Estar vivo no me sienta bien Puedo sentir el aire quemando mi piel Y no sé qué estoy haciendo No puedo seguir mintiendo Estoy cansado de cerrarme las heridas Miles de cicatrices de pelearme con la vida Sigo siendo el primero en decir lo siento Para poder salir de este sufrimiento Ya no puedo más Quiero dormir y no despertar Ya no puedo más Siento que no puedo respirar No entiendo Qué es lo que estoy haciendo mal por mí No puedo Sentirme vivo como un día sentí Me cuesta tanto besarme Y no puedo hablar Yo no quiero hablar Yo no quiero hablar Yo no quiero hablar Yo no quiero respirar Ya no puedo más Siento que no puedo respirar Vasiva, sin color Ya no sé en dónde estoy Me mata ese dolor Ya no sé en dónde estoy Quiero dormir y no despertar Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Siento que no puedo respirar Ya no puedo más Gracias por ver el video.